De culo dámelo a espértil. Puta escalera. Puta escalera. Puta escalera. Puta escalera. Maldigo al arquitecto que diseñó esta mierda y al constructor que os estafó. Así se arruinen los dos con la crisis y tengan que malvender sus verceles para comprar un trozo de choque que llevas a la boca. Puta escalera. Puta escalera. Puta escalera. Puta escalera. Puta escalera. Puta escalera. Un día me abra aquí la cabeza y mueres patarrada sin ningún lado. Puta escalera. Puta escalera. Puta escalón. No tengo fuerza ni para subir esta puta escalera. Estela Reynol se va para no volver. ¿Qué has dicho que has comido? Era muy guarra. Y tranquilos que en cuanto pueda cojo mi sansonita y me voy de esta casa para siempre. Vale, pero ¿vienes a cenar o no? Maldigo el día que puse un pie en esta casa. De Estela Reynol no se callón de año y Dios. Con o sin vuestro permiso. Qué ordinaria es. Centruza, que os come la envidia por dentro. Estela Reynol se va para no volver. Estela Reynol se va para no volver. Estela Reynol se va para no volver. Y me voy para no volver. No me queda ni saliva. Ah, ya se ha abierto el cajón de mierda. Ajá, se ha abierto el cajón de mierda. Ajá, se ha abierto el cajón de mierda. Abre. Ah, se ha abierto el cajón de mierda. Ah, cómo te gusta abrir el cajón de mierda. Hola. Ajá, se ha abierto el cajón de mierda. ¿Cómo te gusta abrir el cajón de mierda? Ajá, se ha abierto el cajón de mierda. Ajá, ya se ha abierto el cajón de mierda. Ajá, has abierto el cajón de mierda. No, lo has abierto tú. Le voy a poner un candado al cajón, ¿eh? Qué sola estoy. ¡Casola! Qué sola estoy. ¡Casola! ¡Sol! 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 ¡Sol estoy! ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol estoy! ¡Sol! 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 ¡Sol estoy! ¡Sol! 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 ¡Que sola estoy! ¡Que sola! ¡Que sola estoy! ¡Que sola! ¡Que sola estoy!